¡Muchas muchachas! ¡Muchas muchachas! Que culpa tengo de quererte, María De que tú seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte, María Que culpa tengo de que yo te adoré Una niña ¿Les gusta qué a ustedes? ¿Cuántos niños hay para que jueguen? ¿Quieren agua o qué quieren? Agua Agua Vengo ahora, entonces No se muevan, quédense ahí Vengo de una vez Vengo de una vez Querida de un poco de luz Lo que te estás whoopo No, lo que la vez Va a sentirme No, la vez Que te vas a sentir Y no, pues La vez No, en un poco No, no No, no No, no No, no No Gracias, pero tú eres bonito, ¿no? Y tú lo dices. Gracias. Vaya acá. ¿Y este niño qué es? ¿Y este niño qué es? ¿Qué es el niño? ¿Qué le está diciendo a ustedes? ¿Qué le está diciendo a ustedes? ¿De verdad? ¿Y qué le está diciendo a ustedes? Dios me la bendiga. Dios me la bendiga, me dice muy linda. Yo sé que ella es linda. Dígame, ma. ¿Eh? Dígame. ¿Es más alto para nada? ¿Son ustedes las que chiquitar a la niña para ustedes? Usted es muy grande para ella. ¿Cómo que eso no hay nada? ¿Cómo que eso no hay nada? ¿Cómo a mi vida tu corazón? ¿A mi vida? ¿A mi vida? ¡Qué coño! ¡Qué valga! ¡Qué lindo, mano! ¡Qué lindo! ¡Livo! ¿Yo puedo cantar una canción? Canto una canción y vaya. y así dejo una nena cantando la canción ven mi amor ven que yo quiero que le pongan atención que cuando yo va cantando y hablando todo el mundo cántale ahí cállense y vamos a escucharlo cuando yo te conocí traías puesto el sombrerito con la faldita con la caída como formando fitito traías zapatitos rojos con sus trenzas con mi con pie un cinturón colorado y su cuerda de colores si es muy colorado la canción misma que toma cantante a mi la de sombrerito toma ella wow yo soy más linda que tú yo soy más linda que ella soy más linda que ella dime esa es tu novia oye no soy de tu problema ella es tu novia yo no lo conozco pero mira mira yo te rallo yo te rallo pero mira usted está diciendo a mi prima usted le está diciendo a mi prima usted rallo a ti en la calle cállense no 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 n n No, no te apures. Ya, me cayó bien porque se llamó mi mamá que murió, María. Sí, la mamá decía que sí. Pero mira. Y es que lo que pasa es que yo voy a agarrar. Pero ve acá, ¿y qué fue? ¿Qué? Ya, Prado, tú estás mareado, eh. No, 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 no. Ven aquí para acá. No te vengo de problema, ¿no? ¿Sabes que? No, 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 no. Mira, yo voy... Estás tranquilo, ya, ve. Oye, yo voy ahí hablando con él, la familia del menor. El niño, calle, callate. Así yo creo que él viene, ¿no? Tú lo conoces los papás de ese niño? Sí. Yo necesito hablar con ellos porque es que yo tengo una dita que invierte en artistas. Se murió, ahí está con la abuela, eh. ¿Tú vas a hablar con la abuela? Yo lo voy a invertir en él, yo lo voy a ayudar. Tú sabes llegar a tu casa a ver. Con quien tú andas. Con quien tú andas. Vamos a hablar con tu mamá y con tu abuelo. Esperen que ni tú te vas a ganar. Esperen. Yo voy a invertir en él, para que nos vamos todos bien. Están todos locos, ahora quiero ir a casa que hay cuadro para ir por el niño. ¡Tú sabes que no te voy a gastar! ¿Tú sabes que qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? ¿Tú estás mirando a supañe? Sí, es un trío de la espalda. Y te lo escribí un amigo, no te lo voy a hacer? ¿Te lo ponies la mecha? Lo ponies la mecha. ¿Tú no estás mirando? No te vas a ganar, pero te vas a ganar de la mujer. No te vas a ganar. ¡Tú sabes! No te vas a ganar de la mujer. ¡Tú vas a ganar de la mujer. Más miedo a ganarles. Gracias por ver el video.